muy buenos días en estudio muy buenos días a todos los televidentes de hable como la televisión digital que a esta hora de la mañana pues nos sintonizan para poderse informarnos ubicamos exactamente en el edificio conocido como el barquito en la avenida nuevo orleans en donde las personas pues vienen a tramitar lo que son sus antecedentes penales y a esta hora de la mañana nosotros pues realizando este recorrido observamos como hay una gran cantidad de personas que les ha tocado madrugar hay gente aquí que desde las tres y media de la mañana a cuatro de la mañana están aquí recordemos que estamos ya en la temporada en donde muchos pues están en busca de esta oportunidad de trabajo antes de que cierre pues prácticamente el año practicamos por aquí con un señor usted ha venido a tramitar sus antecedentes penales a tramitar los horitas de vía nueva corte a qué horas tuvo que venirse para acá para poder ser de los primeros en las cuatro de la mañana cuatro de la mañana es la primera vez que se viene a hacer este trámite o ya había venido anteriormente no primera vez primera vez como le han dicho que está el trámite aquí no tiene que pagar no que está bien todo eso ya voy a pagar al banco también cuánto pagó de 40 lempiras 40 lempiras solamente se pago tiene bueno y usted es que anda buscando trabajo si de motorista está viendo la oportunidad que le salga por ahí exactamente bueno de aprovecha y de su nombre su teléfono que tal que alguien que lo esté viendo por hsh lo quiera contratar no el nombre no ya estoy contratado está contratado o sea que sólo los requisitos que necesitan bueno excelente entonces y que me le vaya muy bien vemos por aquí también otras personas pues sentadas también verdad esperando que le llegue su turno para poder ingresar a platicar con estos jóvenes que están por aquí buenos días muchachos pues cuéntanos un poco ustedes en busca de esta oportunidad de trabajo ya para el cierre del año si incluso las oportunidades están saliendo al final del año y creo que una buena oportunidad y tuvimos que venir y levantarnos temprano el día de hoy por para poder conseguir los papeles ya tiene usted más o menos dónde va a ser colocado entonces para trabajar durante este fin de año si incluso ya ando recogiendo ya los últimos papeles para ya el miércoles ingresar a la hora le toca esforzarse verdad ya con este trámite que es uno de los que más cueste hay que hacer fila si es el que más cuesta y yo creo que ya es el último muchas gracias que tenga buen día platicamos con una persona más vamos a ver otro joven hay bastantes jóvenes que han madrugado este día ustedes de dónde vienen de san pedro sula de san pedro sula también buscando una chamba para fin de año bueno si a veces yo creo que es bueno tener ya más que todo un oriente para porque la verdad es que este trámite el que más cuesta entonces bueno ya irse preparando para el fin de año ya que para ese tiempo en la oportunidad de comienzan a llegar no había trabajado está durante todo el año así la verdad si estaba trabajando pero eso siempre permite entonces yo creo que es bueno buscar mejor oportunidades y es bueno que tenga mucha suerte verdad y que el señor bendiga con estas personas sólo vamos a movernos con algunas personas se han movido porque no quieren salir en la cámara sólo para que vean ustedes hasta dónde llegan estas filas son extensas estamos hablando que son tempranas horas de la mañana y la gente pues madruga madruga tres y media de la mañana cuatro de la mañana cinco de la mañana para poder ser de las primeros en ser atendidos vean ustedes y la fila pues continúa continúa a dar la vuelta a ti en todo este edificio en el que es el barquito aquí en la avenida nuevoreans y continúa la fila miren ustedes compañeros la gente en busca de este documento los antecedentes penales para poder tramitar pues un empleo ya ahorita para que finalice el año y pues que mediante dios mediante puedan conservarlo para el próximo año esto nuestro reporte a esta hora de la mañana con las imágenes de mi compañero en milanda verde yo voy a regresar con ustedes nuevamente a los estudios